Hola amigos, aquí Tokirus87. Hoy os vamos a presentar un nuevo capítulo de Fallow 3. Estamos metidos en una especie de refugio-búnker, no es un refugio, es una especie de pequeño búnker del metro, o una zona del metro de mantenimiento, era la que hemos encontrado a este tipo, en el que es una especie de científico que está intentando modificar genéticamente las hormigas de fuego. Parece ser que la misión que me requiere es que vaya al nido y consiga o intente introducir un aparato electrónico porque está investigando para reducir el tamaño de dichas hormigas, así que vamos allá. Me he dicho que intente no hacer daño a la hormiga reina. Yo igual lo consigo, pero el granullón... no sé yo qué decirte. Voy a intentar hacerlo así, si no voy a tener que... ¡Muere! Me peta, vamos a ver lo que pone la misión. ... ¡Gracias! A la primera A la primera Como no me fío del Gran Dullón Sé que está ahí la Hormiga Reina No me fío del Gran Dullón para nada Vamos a... Ya... Eso es lo que sé Eso es lo que me temía Luego voy a tener que ir donde la Reina Y si no me manda voy a tener que ir Porque creo que hay un plano o algo así que... He detectado algunos cambios en la incubadora de la Reina gracias a mi equipo ¿Qué se sabe? ¡Uy! ¡Qué maravilla! Por favor, dime qué ha pasado Iré a mi terminal portátil Hacer los cambios necesarios en la fórmula Muchas gracias por todo Ha sido un ayudante de laboratorio muy eficaz ¡Qué maravilla! ¿Qué inyección deseas? ¿La de visión de Hormiga? ¿O la de poder de Hormiga? ¡Qué maravilla! ¡Marchando una de vista de Hormiga! No te muevas, por favor Vale... Visión de Hormiga, tú Es lo que hay El karma es lo que tiene ¿En serio? ¿Me va a bajar karma mientras hago esto 20 veces? ¡Los días! Vuelta la casilla de salida ¿Cómo que vuelta la casilla de salida? Sí, necesitabas Tienes que llevártelo de aquí Busca, me complico Pues voy a continuar con mi investigación Tiene que haber una forma de reducir el tamaño de estas criaturas Hasta entonces estaré en mi cabaña Junto a la casa de los Wilkes En caso de que... Visítate no, pero primero voy a mirar eso Yo lo arreglaré Se van a enterar ¿Tienes algo que decir? Y te muevas ¿Fuerste? ¿Qué tal sea? ¿Fuerste? 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 ¿Fuerde? No ¿Qué haces al bicho, tú? ¿Qué vamos a investigar? Creo que se ha enfadado, ¿no? Quiero pintar que se ha enfadado. Lo siento, no se reconoce la voz. No hay nada. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué haces tú aquí? Pues huye. Uy, pequeños saltamontes. Ha sido demasiado fácil. Esperaba tú. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver dónde estoy. ¿Quién es el siguiente? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. El conductor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí está la llavecita de la caja fuerte. No hay nada. No hay nada. Voy a ver las notas. Voy a llegar a caja fuerte. Si escuchas esta cinta es que mis sesos están espartidos por algún muro Ya sabes lo que tienes que hacer Recupera el paquete y llévaselo a Ronald Lahren en Gintersey Dile que te envíe a Grady Necesitarás la llave Está en la vitrina de una antigua maquera contra incendios en una taquilla de mantenimiento de la estación de Metro Merrickon La llave abrirá la caja fuerte que contiene el paquete Busca una sala iluminada con una luz giratoria No tiene pérdida Una luz giratoria tú Una sala con una luz giratoria ¿Estás tomando el pelo? ¡No! 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 Gracias. Gracias. Yo puedo que con el tiempo la acabaré encontrando. ¡Suscríbete! 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 Venga, siempre a River City Vamos a River City ¡Vamos a River City! ¿Sí? ¿Dónde está él? ¿Mi Google? ¿Está un hijo? ¿Estás? ¿James? ¿Señor López? ¿Qué ruido más raro se hace la gente? Laboratorio... Si... Yo... ¿Has visto a alguien? Venga, presta más atención a lo que estás haciendo. Hola. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 Tema Bienvenido al Waterloo Exit Por favor No, 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 no Me llaman Sister No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, Vera, ¿dónde es? Aquí está ¿Te damos la...? Bienvenido al Hotel Witherley Soy tu anfite... Bueno, no debería decírtelo, pero... ¿Has oído lo de Pauli Cantelli? Es adicto a las drogas Tu pobre mujer Cindy está desesperada ¿Te has enterado? Ángela está chiflada por Diego Pero como es sacerdote Siempre la ha rechazado Un día de estos le saltará a la yugular Dicen que al señor López se le va la pinza Se pasa ahora sentado en lo alto de la torre del puente Contemplando la ciudad Solo 120 chapas No podrás... Pobre criatura Yo sé lo que es estar solo No te preocupes Tengo medios para alimentarlo Y sobre todo Para mantenerlo a salvo Bienvenido de nuevo, señor Bueno... 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 Banzarrocas... ¿Si? Hala... Vamos a sacar al niño de los pocilgacos A la niñita. Cualquiera habría pasado de largo al verme acercarme gritando. Voy a empaquetar mis cosas y me tra... Ola, un mar o menos. Vale, misión del desafío, Nuka-Cola. ¿Dónde está Nuka-Cola? Nuka-Cola. Aquí no pude hacer una cosa debido a mi nivel. Así que... Aquí tenemos la caja fuerte que le edita la llave. Y no podemos entrar con una llave porque no podía entrar por esta puerta, entiendo yo. Muy difícil. Y un cuerno. ¡Tachán! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué habilidad destacamos que esté muy baja? ¡Suscríbete! 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 Primera vez que tengo que intentarlo tantas veces. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué curioso! ¿Han salido 3 o 4? ¡Gracias! 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 No quería hacer eso pero... es obligado ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí he terminado. Fakes, Kita. La próxima vez pelea. 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 Seguirnos en el siguiente capítulo. La próxima vez pelea. La próxima vez pelea. La próxima vez pelea. Nos vemos clasifico. Adiós. Adiós. Noارas.